Puerto Rico Siéntate en la arena y respira que vamos a meditar Inhala y exhala, repita hasta que todo te resbala Tírate pa' atrás, vámonos, vámonos, relax Súbele el volumen de la música y tírate pa' atrás Baja la preocupación a cero, la cosa no llega el primero Si no sabes llegar, hoy vamos a chilear, a lo natural Ahora te voy a dar un tutorial y hoy vamos a ganguear Y nos vamos a tirar y vela que esto se va a ir viral Just gonna keep it real, lay back and make a chill pill You got your free will, it's more than just the money and the dollar bill You know, I know, you know the drill Vámonos, vámonos, relax Súbele el volumen de la música y tírate pa' atrás Baja la preocupación a cero, la cosa no llega el primero Si no sabes llegar, hoy es veterano Tú sabes que mi mano es tu mano Yo soy tu hermano y hoy celebramos que siempre es verano No importa dónde estamos, no importa lo que hagamos Estamos chillin', estamos chillin' Estamos ready, estamos ready Otra vez, vamos Estamos chillin', estamos chillin' Estamos ready, estamos ready Vámonos, vámonos, relax Súbele el volumen de la música y tírate pa' atrás Baja la preocupación a cero, la cosa no llega el primero Si no sabes llegar, vámonos, vámonos, relax Súbele el volumen de la música y tírate pa' atrás Baja la preocupación a cero, la cosa no llega el primero Si no sabes llegar Yo, man, I, man Te cachi el pill, oh Te cachi el pill, oh Ave Maria Reggae roots, reggae roots, para ti, para mí, para todo Ayer y baile Después tó rico pa' el mundo Ykkkkk Para Mercy ¡Suscríbete al canal!